Dios les bendiga, les salude el pastor Raúl Lugo y la pastora Débora Lugo. Queremos invitarlos a nuestra iglesia al Ministerio Internacional RUA, que significa Aliento de Dios. Estamos localizados en el 5225 del Alhambra Drive en Orlando. Nuestro teléfono es el 407-601-7969. Todos los domingos a las 3 de la tarde. Y los jueves a las 7 y media de la noche. Venga y experimente el poder sobrenatural de Dios. Les esperamos. Gracias por ver el video.